El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo hace algunos días de que el país lleva 30 años en bancarrota desde que se está aplicando la política neoliberal. Así lo dijo. Pero eso sí, dijo que aunque el país esté en bancarrota, va a cumplir, que quede claro, todo lo que ofreció en campaña. A ver, ¿está en bancarrota el país? Pues pocos estarían de acuerdo con él. Este país no está en bancarrota. Es un país cuya calificación internacional es buena. Es un país que todavía tiene la capacidad de emitir bonos gubernamentales si la gente los compra. Es un país que tiene un sistema financiero viable. Es un país que tiene mucho comercio, tiene mucha industria. Es un país que va creciendo despacito, pero va creciendo. Bancarrota, Venezuela. Bancarrota, Yemen. Bancarrota, Libia. Bancarrota, muchos países africanos que están en la verdad quiebra. México no está en la quiebra, señor presidente electo. Ahora, sin embargo, tampoco podemos presumir que somos un país con un gran desarrollo. Desde que llegaron los neoliberales liderados por Carlos Salinas de Gortari, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se empezaron a aplicar estas políticas que justamente y con toda razón critica Andrés Manuel López Obrador. Y la aplicación de estas políticas neoliberales crearon una generación de ricos, crearon una clase media que ahí la lleva y concentraron la riqueza en manos de muy pocos. En el sexenio de la Madrid, en todos los seis años la economía creció apenas 0.3%, pero la población aumentó 12.4%. En el sexenio de Carlos Salinas, el PIB creció apenas 3.9%, pero la población aumentó 11.8%. En el sexenio de Cedillo, el Producto Interno Bruto aumentó 3.7%, pero la población aumentó 1.5%. Con Vicente Fox, el PIB aumentó 2.13%, pero la población siguió creciendo 8.9%. Con Calderón, el Producto Interno apenas aumentó 1.9%, pero la población creció 8.5%. Y en este gobierno, que está por concluir el de Enrique Peña Nieto, 2.14%, mientras que la población habrá aumentado 8.58%. La economía no ha crecido igual o más que la población, lo que significa que en la riqueza nacional cada vez hay rebanaditas más chiquitas para cada quien, o lo que está sucediendo en México, que es lo terrible, rebanadotas para un 10, 15, 20% de la población y rebanaditas cada vez más chiquitas para el otro 80%. De acuerdo al Coneval, en México apenas el 18% de la población es no pobre o no vulnerable. Disminuir la desigualdad para mí va a ser el principal o uno de los principales problemas que va a tener que enfrentar el presidente electo. Ahora bien, si como él dice, el país está en bancarrota, pues desde ahorita tiene esto perdido. Qué bueno que no está en bancarrota. Lo que sí quiero decir es que si aplican medidas populistas, cuidado, generalmente son medidas a corto plazo que fracasan al mediano y a largo plazo. Ahí está el reto de López Obrador, ser realista y no ser populista, porque su misma declaración de que el país está en la bancarrota es la de un populista. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, sigue aquí con mis amigos siempre aquí en RuizGiliTimes.com.